Miren lo que pasó esta mañana en Tlaxcala, en el municipio de Nativitas. Vamos a ver y escuchar el video y les comento qué fue lo que pasó. Y le voy platicando a los amigos de radio. Es un video que graba una persona afuera del hospital en Nativitas, Tlaxcala. Cuando una mujer está tirada en la banqueta fuera del hospital, ya con su bebé en su vientre, porque ya nació el bebé, el papá está ahí tratando de... Vamos a escuchar algunas palabras altisonantes, pero es lo que pasó. La gente, en cuanto los médicos del hospital salen, finalmente a darle la atención a la mujer que ya había dado a luz, en el suelo, en la calle, en Tlaxcala. No hay que ir a ver al puto de Murias que venga al hospital, el hijo de su puta madre. ¿Cómo más no va a haber servicio? Que no mamen, ¿a poco no hay enfermeras? No, 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 señores que están mal. Venguen a su madre, no vengan a mamar. El hijo de su puta madre, para eso les pagan ojetes. No mamen. No, por eso estoy grabando, estoy grabando para que ahorita ir a verlo, que venga, que venga el puto presidente a ver la clase de mierda que tienen acá en el hospital. Pinches mierdas, hijos de su puta madre. Bien, grábale, grábale, bien, grábale. No, no, no se preocupe. Su toalla, ¿eh? Ese trapito ya no, ya no, ese ya tire, lo mejor. La toalla sí les va a hacer falta. No, 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 no. Sí. No. Es esposo. Bien, otro caso más, ¿no? Otro caso más. ¿Es esto algo nuevo? No, no es algo nuevo. Pero tendríamos que sentir todos un poco de indignación y tendría que haber en las instancias de salud y en los gobiernos correspondientes estatales y en el federal, tendría que haber también indignación y tendría que haber ocupación y preocupación por esto que está pasando. No puede ser. O sea, supone que estamos, bueno, no hemos escuchado hasta el cansancio que hay una prioridad de atención a las personas de la tercera edad y a las mujeres embarazadas. O sea, este caso de Tlaxcala podría ser ahora cualquiera en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, en donde me digan. Hay un problema, ¿no? Y, pues, yo no sé si los médicos corren, efectivamente incurren en negligencia o simplemente están comenzando a enfrentar y a verse rebasados por lo que muchos médicos en el país están comenzando a verse rebasados de no tener lo elemental a veces para dar la atención, ¿no? ¿Cómo se le va a poder dar atención a una mujer embarazada si no hay camas, si no hay gasas, si no hay una jeringa para ponerle una inyección? Bueno, es dramático, pues, pero si nos encaminamos al tema de la demanda que va a tener el sistema de salud, perdón, pero, pues, sí, lo importante será ver el tema de la emergencia, pero nos toca decirle al gobierno que dejen atrás dos cosas. Una, este rollo de la, este, bueno, no rollo, está bien, de la austeridad, que vigilen, pero que sean más eficientes en el gasto. Se necesita ahorita, es un asunto de urgencia. Por favor, que tengan un poquito, que abran un poquito la mente a eso, ¿no? Está bien el combate a la corrupción, qué bueno, todos estamos de acuerdo, pero en este momento se necesita agilidad y eficiencia para resolver este tipo de cosas que vienen funcionando mal y que se complicaron este año con la entrada en funcionamiento del Insabi. No hay medicinas, no hay lo elemental, no podemos llegar, o cómo vamos, cómo le vamos a hacer para llegar al momento crítico en las próximas semanas en el sistema hospitalario si no podemos garantizarle a las personas de bajos recursos que se le dé atención en un parto a una mujer. La mujer fue llevada con su bebé al Hospital de la Mujer en Tlaxcala y ha hecho mutis el gobierno de Tlaxcala. Claro, van a salir, como le hizo Silvano Orioles allá en Michoacán, ¿no? Van a investigar a los médicos, claro, pues hay que darle a los médicos. El doctor de la Mujer en Tlaxcala Así que no, no, no TV en Tlaxcala No, a ver el mundo de Tlaxcala No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no